Música Música Necesito urgente que tu sepas de mis sentimientos Llego a casa y no te veo y tengo ganas de seguir corriendo Siento que en soledad el cielo me abrazan Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor Al final Nuestro fallo ha existido de otros casos que me amaron Y dejo confesar Lo que sufrimos ya es mucho este es su realidad Música Necesito urgente que tu sepas de mis sentimientos Llego a casa y no te veo y tengo ganas de seguir corriendo Siento que en soledad el cielo me abrazan Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor No pasa No pasa Necesito urgente que tu sepas de mis sentimientos Llego a casa y no te veo y tengo ganas de seguir corriendo Siento que en soledad el cielo me abrazan Mi alegría pasó, solo el recuerdo de amor Siento que en soledad el cielo me abrazan Música Música